Hora 12, 56 minutos. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Pero muy buenas tardes, don Bacaro. Cuéntenme cómo va a seguir el tiempo. Y con tiempo bueno, como no podía ser de otra manera en la comarca de los cerros y el mar, buen tiempo, buenas noches también, porque, como siempre insisto en ello, la posibilidad observacional está siendo muy buena, hay que aprovecharla. Ya tenés la luna nueva allí presente, aunque como luna nueva que es, todavía no tiene tanta luminosidad y nos da buen cielo de observación, ¿no? Hay que pensar que en la capital, por ejemplo, es imposible hacer esto, porque la polución lumínica que tiene la ciudad de Montevideo es tan grande que impide hacerlo. Sin embargo, nosotros ahí, a unos 100 kilómetros de Montevideo, estamos con un cielo hermoso que permite observar, sacar conclusiones, tomar datos. Esa es una linda actividad, la de la astronomía, y si se puede realizar, hay que hacerla. Porque, bueno, eso sirve para darnos cuenta de lo pequeños que somos frente a una gran inmensidad. Y eso, de alguna forma, nos hace bien desde nuestro punto de vista de la modestia que todo ser humano debe tener. Buah. Y en otro orden de cosas, el que más importa, la meteorología, que tiene siempre algo para asombrarnos, estamos con tiempo bueno nosotros, y por eso me permito hacer algún otro comentario. Pero particularmente, no es frecuente hablar de vientos huracanados, tampoco es frecuente hablar de huracanes en América del Sur. Sin embargo, está por pasar algo por el estilo, no acá, pero un poquito más lejos, y no tan lejos. La zona de la Patagonia, el sur, y también la Tierra del Fuego, es un lugar donde permanentemente están entrando las masas de aire de renovación que llegan después al Río de la Plata. Pero sin embargo, en este caso, lo van a hacer con mucha intensidad, con un viento que tiene las características, o por lo menos la intensidad propia de un huracán. Estoy hablando de 85 a 90 nudos, que son entre 160 y 180 kilómetros por hora. Esa es una particularidad, insisto, no es frecuente que pase, yo lo he visto dos o tres veces en mi historia como meteorólogo, que son casi 25, un poquito más años. Y bueno, esto no significa que corramos riesgos, porque es una situación que ocurre allí, debido a que masas de aire del Pacífico ingresan en el Atlántico. Quería dejar señalado esto, esto no va a llegar al Río de la Plata, pero es interesante ver cómo, cuando se habla a veces de cambio climático, del cambio del clima, bueno, eso es característico allí abajo, y se volvieron a reiterar como lo hacen, o como lo han hecho muchos años atrás. Continuidad de tiempo bueno tenemos nosotros. Entonces esta noche vamos a estar con 14 grados, un cielo claro, el viento del noreste suave, y un miércoles y jueves muy similar, con tiempo bueno y soleado. Con 10 de mínima el miércoles, y atención, 8 de mínima el jueves. Así que el jueves, marcado descenso en la mínima, se nota que en cuanto se oculta el sol, la tierra pierde rápidamente calor por radiación, lo envía hacia el cielo, y nosotros nos morimos frío acá abajo. Pero esa es la realidad, y esa amplitud térmica es la que nos asegura tiempo bueno. Así que entonces, aprovechar hasta el jueves, no porque el fin de semana no sea bueno, porque también va a ser bueno, y no tiene precipitaciones. Pero las máximas van a andar seguramente entre los 21 y 22 grados en ambos días, el viento del componente noreste suave, en algunos momentos por 15 kilómetros, va a haber virazón también, también virazón, tanto mañana como pasado puede haberlo. Ahora es 19 de temperatura, 10 de punto de condensación, 1020 topascales de la presión atmosférica, 56% de la humedad, y el viento tiene ligeramente la componente sur, debido a la virazón, en unos 13 kilómetros hora. La nubosidad escasa está en 900 metros. Continuidad de tiempo bueno, y las lluvias vendrán la semana próxima, tal vez entre lunes y martes.